Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, gracias a toda mi gente maravillosa, bella, hermosa, que se sientan contentos, felices hoy este día, gracias a Dios Todopoderoso que nos da vida, salud, alegría, fuerza, fortaleza, hoy les tengo un rico y delicioso merengue italiano modificado con bajas calorías, vamos a hacerlo y principalmente les quiero dar gracias a todos los países, a todos los países europeos, todos Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Latinoamérica, Brasil, Argentina, Cuba, todos los países que me ven, muchas, muchas gracias y vamos a hacer nuestra rico y delicioso merengue italiano con bajas calorías, vámonos. Y así amigos, aquí tenemos para hacer nuestro merengue italiano en bajas calorías, vamos a tener una taza de azúcar del monje, vamos a tener seis claras, que son 175 gramos de clara, un limón, un poquito de agua y vamos a tener tres cucharaditas soperas de vainilla, ¿por qué? Porque recuerda, hay muchas personas que no soportan el huevo y la clara tiene mucha choquilla, o sea, huele demasiado, entonces con el limón y con la vainilla va a quitar el mal sabor. Vamos a prender nuestra estufa, aquí si la ves, vamos a prenderla, vaciar nuestra azúcar, una taza de azúcar del monje, muy importante amigos, que el monje es nada más lo que se necesita, para el monje, el azúcar del monje sirve para los diabéticos, para los obesos gordos como yo, te ayuda para los glicéridos, te ayuda para quitar un poco el colesterol, es muy buena esta azúcar, yo te la recomiendo. Ahorita se está usando demasiado y apenas me enteré de ella, como muchas personas me dicen, oye Rosalba chido, hay que agarrar, haz recetas bajas en caloría, porque yo estoy diabético, yo estoy enfermo, y aquí vamos a empezar a que se humedezca un poquito más, nada más humedita, una taza de azúcar, porque esta azúcar es tres veces más dulce que la normal, esta es el fruto, esta viene de China y de Asia, esta se usa para los resfriados, para los problemas del diabetes, del hígado, para la gente que tiene los glicéridos altos, esta fruta se usa mucho, esta te ayuda mucho, esta no es, es más dulce tres veces, pero por eso estamos usando una taza de azúcar del monje, es baja en calorías, este merengue, muy importante, que pues vayamos desarrollando ya cuando estamos grandes de edad, pues hacer un poco mejor nuestras recetas, y cuidarnos más, aquí vamos a poner, a batir nuestras seis, parece que vi una basurita aquí en mi DS, no, 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 a ver, seis, seis claras, y me han pedido esa receta, así que yo lo hago con mucho cariño para ustedes, y vamos a poner las seis claras en la batidora, en lo que está el merengue, este merengue ya lo han visto, esta receta nos la dio mi amiga, mi hermana Margarita, chido, y aquí tenemos la cucharita mágica, este merengue se va a hacer, este merengue se va a hacer más aguado, no va a ser igual de espeso que el otro, que el que es azúcar normal, pero este te va a ayudar mucho, 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 te lo quiero hacer exactamente, a ver si alcanzamos, para que veas paso a paso como se hace, vamos a ver si estiramos más la pantalla, no se puede, así está, y yo te digo amigos, yo les recomiendo que usen mucho, a los que están diabéticos, a los que están obesos, a los que yo ahora la estoy usando, me ha servido mucho, saben, mil veces mejor que otras, azúcar de dieta, no, esta es muy buena, y yo la he estado usando, y sabes, ahorita te quiero decir que bajé dos libras, dos libras, para mí es mucho, porque mira lo que hace el azúcar con tu cuerpo, más nuestras amigas que me dicen, Rosalba, por favor, ayúdanos, este, haznos recetas, bajas en caloría, este te sirve para los glicéridos, tiene vitamina C, la azúcar, monje, tiene vitamina C, vitamina A, tiene también este, componentes, que va todo directamente, sale del cuerpo, no se queda como la azúcar, que siempre te rezaga, la azúcar normal lo que tiene, es de que te hace, como si estás gorda, a veces no estás gorda, sino que la sal y el agua, te tienen, es como si estuvieras hinchada, no es tanto la grasa como dicen, eso es mentira, entonces yo te estoy haciendo, ves, esta si hace casi pura agua, pero, vamos a tener el momento exacto, para que esta azúcar, salga como si fuera espejito, como si fuera un globito, pero más delgadito, que el normal del azúcar tradicional, este es un merengue italiano, bajo en caloría, las claras casi te tienen, como 54 calorías, cada clara, esta casi es cero, cero calorías, por eso te digo, es muy importante, que cambiemos, un poquito, esta azúcar es muy buena, la puedes tomar en gotas, viene de Asia, y viene de China, la usan mucho, y recuerden que los chinos, y los asiáticos, siempre son muy delgados, porque usan esta, viene de una fruta especial, de su país, y ahorita, se ha estado usando mucho, por los diabéticos, por los que tienen glicéridos, los que están enfermos del hígado, este, los que, los que están, realmente, con ganas de hacer, ahorita les estoy haciendo recetas, más bajas en calorías, hoy les voy a hacer una receta, de unas ricas y deliciosas, bueno, es una sorpresa, aquí si ves, aquí ya va a estar casi nuestro, nuestras claras, a punto de turrón, vamos a dejar que hierva, nuestro, nuestra azúcar monje, con un poquito de agua, pero esta si hace más agua, es muy rica, es muy deliciosa, con esta puedes hacer, la cobertura de un pastel, en bajas calorías, te los voy a estar haciendo, en bajas calorías, y no ocupas de ir a comprar, este, cosas sintéticas, puedes hacer tus procesos, tus merengues, tus pasteles bajos, en caloría, un limón, tiene siete calorías, por si lo sabes, también tiene siete calorías, todo tiene calorías, todo tiene calorías, tanto lo natural, como lo que no es, lo, lo, lo natural, y lo que no es natural, todo tiene calorías, los mundos, así son, el mundo mineral, el mundo vegetal, y el mundo animal, todo tiene calorías, aquí si ves, si alcanzas a ver, se ve más agua, como agua, como si fuera, tuviera gelatina, pero no es gelatina, aquí le pusimos, una pura taza de azúcar, para que no esté tan dulce, porque este es tres veces, más dulce de lo normal, es muy rica, muy deliciosa, para un café, para un té, para lo que tú quieras, no tiene el sabor, como tienen otras azúcaras, como la esplenda, las otras azúcaras, que te recomiendan, si te pasa, sabe amargo, sabe feo, este, luego, luego dicen, ay no, sabe azúcar de enfermos, no, esta está muy buena, y si la ves como hierve, muy sencillamente, y muy ligeramente, muy ligeramente, está hirviendo, mira, aquí vamos a dejar, que haga mucho, mucho globo, para poder meter, la cucharita mágica, y ver, bien, que esté, que esté lista, para hacer nuestra, nuestras delicias, nuestro merengue italiano, va a quedar, más semi agua, que espeso, y yo le recomiendo, este azúcar, para hacer estos pasteles, para hacer, cualquier panecillo, que hagas, si tú estás diabética, estás diabética, tienes, este, yo tengo dos semanas, que la empecé a tomar, y bajé dos libras, dos libras, y piquito, o sea, que es algo increíble, lo que puede hacer la azúcar, en tu cuerpo, vamos a esperar, a que globice más, mientras está nuestro, nuestra, nuestras claras, a punto de currón, y gracias a toda mi gente, que me da muchas gracias, estamos haciendo, algo mejor para ustedes, las comidas, en bajas calorías, para ayudarte, en tu camino, para que, mira, aquí ves, cómo está avisando, ahorita vamos a ver, se le mete, todavía le falta, más o menos, ahí va, ahorita te voy a enseñar, cómo se ve, vamos a dejarlo, un poquito más, para poder, abaciar a nuestras claras, y este, merengue, lo puedes usar, para un pie, para, para un pastel, para unos panecillos, para, pastel de hojaldre, para lo que tú quieras, puedes usar, este merengue italiano, en bajas calorías, yo te recomiendo, que te metas, a averiguar siempre, lo que es la azúcar monje, ahorita yo estoy usando, para pasteles, para comida, para cafés, toda la azúcar monje, aquí ya iba, le falta un poquitito, no va a quedar, como la otra, la otra azúcar, que queda espesa, y hace globos, no va a quedar así, va a quedar bien sencilla, y ahorita, te voy a enseñar, queda muy lejos, pero así ya es, mira, quiero que veas, atentamente, mira, de aquí ya casi está, queda medio globo, pero queda muy, muy ligera, esta si no queda, no queda por nada, no queda por nada, espesa, queda bien aguadita, vamos a poner aquí, ¿si la ves? ¿aquí si ves? ¿si la ves? aquí ya va a empezar, ¡ay! me quemé, metí el dedo, este, aquí me quemé, tenga mucho cuidado, pero aquí, déjate, vuelvo a poner aquí, ¿sabitar? el dulce, te deshace el dedo, ¿eh? nada más que lo metí, muy adentro, me sentí, aquí, aquí está, aquí lo que quiero que veas, porque estaba deteniendo la cámara, quiero que veas esto, aquí ya está, mira, se ve muy lejos, pero aquí ya está, aquí vamos a vaciar, tenga mucho cuidado, porque la cucha, si se deshace, los dedos, en la cocina, todo pasa, por estar así, no puedes estar haciendo dos cosas, pero como no tengo a quien me ayude, pues se imaginarán, bueno, aquí vamos a apagar, ten mucho cuidado con el azúcar, y aquí vamos a vaciar lentamente, muy despacito, muy muy despacito, esta más va más despacito, que la otra, eh, vamos a dejar un poquito, que deje a hervir, vamos a dejar un poquitito, mira, si me quemé poquito, pero no, no me alcanzó, pero si, antes de, oye, casi meto el dedo, amigos, pero esta, como te digo, amigos, tengan mucho cuidado, aquí vamos a vaciar a nuestras claras, muy despacito, casi más despacito, que nada, ahí va, despacito, porque esta es demasiado aguada, es muy muy aguada, y aquí muevo la cámara, aquí estoy moviendo la cámara, la estoy agarrando con una mano y con la otra, por eso me descuido, y cállense, aquí vas a ponerla muy despacito, muy despacito, y queda igual o más dulce, por eso, en vez de ponerle una taza y media, a lo normal de un merengue, le puse una taza, recuerda que con el, con la azúcar se coce la clara, como se coce la clara, se coce la clara, ya puedes usar cualquier, cualquier merengue, en su momento, y tengan mucho cuidado, amigos, cuando ustedes están, este, grabando solos, cuando están en la cocina, porque ya viste lo que me pasó, este, a veces yo si me he quemado, muchas veces no piensen que no, y este, pues siempre ocupas ayuda, pero pues ahorita, todos mis hijos no están, mira, que bonito, vas a dejarla caer, como si fuera un hilito, muy despacito, y queda igual que el otro, pero este queda más, queda en bajas calorías, y a mí me gusta más hacerle así los videos, y no está los, ¿cómo se llama? está los, está les quitando los defectos, porque eso es el chiste de un video, no perfeccionar, sino ser auténtico, idéntico, ahí va, y así amigos, mira cómo se está batiendo, aquí ya está caliente, las claras, se están cociendo, con, el azúcar, ahorita en un momento, le vamos a poner el limón, la vainilla, y hay que tratar de hacer todo en bajas calorías, amigos, todo en bajas calorías, mira qué bonita está quedando, ahorita le vamos a poner el limón, todavía se tienen que enfriar las claras, el merengue, ya es un merengue, pero es bajo en calorías, como te digo, te ayuda mucho este azúcar, para el diabetes, para los que están enfermos del hígado, para los glicéridos, para el páncreas, para, para, para resfriados, y este es en bajo en calorías, es muy importante, yo cuando llegué a este país, a este estado, todos los americanos, siempre se fijan, cuánto van a comer, y cuántas calorías van a comer, siempre en que compran, comidas empaquetadas, se fijan cuánta caloría tienen, yo me sentaba a comer ahí, cuando trabajaba en una fábrica, y los americanos, siempre se están fijando, cuánta caloría van a comer por día, es lo que sí quiero que sepas, es uno de las, de las personas, que se fijan cuánto comen, cuántas calorías comen, en cualquier segundo, y tengan mucho cuidado, en la cocina, como ya vistes, metí de más el dedo, pero me quedó bien, sentí que me iba a quemar, prefería aventarlo, pero ya estoy bien, no se preocupen, gracias, a toda mi gente bonita, hermosa, maravillosa, a todos los que me ven, a los que me acompañan, a todos los países del mundo, gracias, 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 gracias por todo, aquí, vamos, quiero que lo vean bien, hasta que se enfíen, vas a sentir, vas a sentir, que está frío, todavía le falta, este merengue, también se usa mucho, para los macarrones, se usa mucho, para galletas, se usa para, lo que tú quieras, es muy delicioso, amigos, muy, muy delicioso, le estamos haciendo, el merengue, paso a paso, bajo en calorías, queda delicioso, el sabor único, y delicioso, no pienses que queda, vamos a darle un poquito, vamos a darle poco a poquito, el juguito, del limón, para que no huela a choquía, porque el huevo, es el huevo, por más que le pongamos, lo que quieras, hay personas que de mi edad, ya se empieza a hacer, el olfato bien sensible, y estás comiendo algo, y como huele a huevo, entonces es muy importante, quitar, el olor al huevo, mucha gente, no está acostumbrada, a ponerle poquito limón, poquita vainilla, y que crees que pasa, pues te lo estás comiendo, y sabe a puro huevo, y lo que tenemos que quitar, es el olor al huevo, es a base de limón, y la vainilla, un limón mediano, aquí ya se está enfriando, aquí ya está, vamos a ponerle, muy poquito a poquito, vamos a ponerle nuestra vainilla, las tres cucharadas, como te explico, si no le pones suficiente vainilla, y limón, te va a oler a puro huevo, y el huevo, es desagradable, cuando estás comiendo, un bocadillo, muy delicioso, y luego huele el huevo, pues hay gente, que no soporta el olor, entonces es mejor, invertir un poquito más, en tu merengue, y dale un buen sabor, y dale un buen sabor, que a gusto, que felicidad amigos, este tiempo de otoño, me encanta otoño, me encantan las calabazas, me encanta todo, esperamos el pavo, las recetas del pavo, las delicias, de todo este país, deliciosas, y aquí si ves, aquí ya está, mira, es una delicia, el sabor, este lo puedes poner, en un pie, bajo en calorías, te invito, a que te metas a ver, ya está, este ya está, yo te invito, a que lo veas, en, te metas y veas, que es el significado, del azúcar, monje, es una delicia, mira, ya está frío, es un sabor, único y sensacional, vamos a apagar, gracias a toda, mi gente hermosa, que me ve maravillosa, le puedes poner, el color que tú quieras, en gel, mira, que preciosidad, mira, queda, muy hermoso, no te va a quedar igual, te va a quedar igual, que el otro, sabe igual, pero sabe delicioso, mira, mira, ves, que precioso quedó, y yo te invito, amigo, a que lo hagas, a que seas feliz, que te sientas contento, gozoso, mira que preciosidad, y queda el brillo, precioso, mira amigos, mira, suscríbete a mi canal, dame like, recomienda a mi amigos, y yo te invito, en el siguiente video, a hacer las delicias, en bajas calorías, con Rosalba, chido, vámonos, ay amigo, no sé qué pasó, se me fue la que tanto adoraba, y yo te invito, ay amigo, ni yo te invito, ay amigo, ay amigo. Gracias por ver el video.